Voy a cantar un corrido Perdóneme los dolientes Ya de la hacienda de Trejo Se mataron dos valientes Un 19 de marzo del año 67 La gente andaba asustada No hallaba ni que pensar Unos dicen que David Lo comenzó a provocar Otros dicen que Donato Ya lo pensaba matar Uno era Donato Vázquez El otro David Zabala Se agarraron a balazos Allá por la madrugada Hola de mi compa Rulas Gutiérrez El saludo para la gente del rancho de Trejo, Guanajuato Bueno especialmente para mi compa Nacho García Que siempre anda al cien pariente A las tres de la mañana se oye el canto de los gallos Y en la que ya no genera Se escucharon dos disparos Aquellos hombres valientes Los dos bien muertos quedaron Ya me voy a retirar No se les haya olvidado Esto pasó en Guanajuato Lo deben de recordar Hoy en la hacienda de Trejo Un municipio de Silar No se les haya olvidado